La vida en Kazán Conoce más sobre la ciudad La vida en Kazán es confortable, segura y amistosa. Está llena de una gran historia que se remonta de hace mil años con fantásticas leyendas. Esta ciudad es sorprendente, llena de tolerancia y contrastes. Quédate hasta el final del video para que conozcas más acerca de la gran metrópoli de Rusia. Está ubicada en la parte central de Rusia, a 800 kilómetros de Moscú, y se encuentra en una orilla de Río Volga, a su lado izquierdo. Kazán se define por ser una gran ciudad llena de comercio y turismo con grandes centros industriales. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios, dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. La ciudad crece y se desarrolla muy rápido. Su población llega a más de un millón de habitantes, los cuales son muy receptivos y amigables con todo extranjero. También se conoce y se caracteriza por sus teatros, festivales nacionales e internacionales, museos, por sus tecnologías y por sus grandes bibliotecas. Esta localidad cumple al pie de la letra con la armonía arquitectónica mediante sus monumentos antiguos con respecto a los modernos. Es decir, hacen un juego fenomenal. En Rusia se encuentran dos grupos con creencias distintas, los tártaros y los rusos. Hoy en día mantienen la paz y conviven sin ningún problema. Coméntanos, ¿qué más te gustaría conocer sobre esta ciudad? Sueña en grande y fórmate como un líder. Fórmate con RU. Comenta, dale like y comparte con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que estés al día con el contenido que tenemos para ofrecerte.